Un momentito para tocar otro tema que ha conmocionado al mundo desde su ocurrencia este fin de semana, específicamente la madrugada de este domingo. Lamentablemente, un nuevo ataque perpetrado en esta ocasión en Orlando, Florida y que produjo la muerte de casi 50 personas, 50 personas ya confirmadas y lesionadas, otras 53 cuando un hombre armado entró a un club gay, The Pulse, en Orlando y ocasionó la muerte de estas personas. Tenemos a Celia Mendoza de La Voz de América con nosotros desde Orlando. Celia, bienvenida, cuéntanos los últimos datos que se han recibido de esta masacre que ocurrió este fin de semana. Celia, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente las autoridades y la policía siguen dando más detalles acerca de esta masacre que ocurrió aquí. Es este bar gay muy popular en el área de la Florida, en el área en específico de Orlando, catalogada como la peor masacre en la historia de los Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Algo que realmente es conmovedor, en especial porque esta era una noche latina. Sabemos que la mayoría de las víctimas, por lo menos los que se han identificado, en su mayoría son personas latinas quienes estaban participando de este evento y que obviamente fueron víctimas de Omar, Sadiki, Matín, de 29 años, quien nació en Nueva York, de padres de Afganistán, y quien estuvo ya interrogado, fue interrogado por lo menos dos veces en el pasado por el FBI, se encontraba en la lista de personas que ellos seguían debido a sus conexiones con miembros conocidos terroristas, personas que habían adelantado ataques, y quien desde luego tenía visiones extremistas, por lo menos hasta ahora, lo hemos ido entendiendo con la información dada por las autoridades. Algo que para las autoridades es claro, es que también esto podría ser un crimen de odio debido a que en el pasado había manifestado su rabia, su odio contra esta comunidad. De hecho, su propio padre, hablando con medios de comunicación, indicó que él había dicho, se había enojado en Miami al ver a dos hombres besarse.